Bienvenidos a Sicilia. Estamos pasando nuestro primer día aprovechando y dando gracias a Dios de que ha salido nublado. Menos mal que corre el vintecito. Estamos recorriendo la isla de Ortigia en Siracusa. Vamos a enseñaros un poquitín de lo que hemos visto. Hoy lo hemos dedicado a perdernos un poco por las calles, sin rumbo fijo, sin mapa. Esta es la piscinita de nuestro Airbnb. Estamos a tres kilómetros de Siracusa y sobre todo la acogimos por esto, por tener esta pequeña piscina que para Alejandro es perfecta porque así nos podemos refrescar un poquito. Buenos días. Este es el segundo día de nuestras vacaciones en Sicilia y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora. Ayer ya os comentamos que estábamos recorriendo Siracusa, pero bueno, nuestra idea principal por la mañana era venir aquí a la playa. Y entonces tenemos que reconocer, nosotros siempre os enseñamos la parte bonita de nuestras vacaciones, pero en estas vacaciones hemos pinchado un poquito ruedas. Y no porque hayamos fallado al elegir el destino, porque en Sicilia todo el mundo nos ha comentado, toda la gente que ha estado aquí, que tiene muchos rincones bonitos, playas, parques naturales, mucha historia y mucha cultura, que era por eso por lo que veníamos, pero quizás no es el sitio perfecto para venir con un bebé de 10 meses. Entonces lo que nos ha ocurrido es que hemos cogido un alojamiento a 3 kilómetros de Siracusa, que es la ciudad, y estamos muy alejados de las buenas playas. Ayer fuimos a una que nos recomendaron, la Arenela, que es la que está más cerca a Siracusa, y no nos gustó nada, por eso acabamos yéndonos a Siracusa durante el día. Era una playa muy masificada, con paredes de cemento que separaban la playa privada de la pública, con música y para nada el estilo de playa que nos gusta a nosotros. Vosotros que nos seguís, pues sabéis que nos gusta mucho explorar, ir a sitios dentro de lo posible vírgenes, no poco masificados, y claro, nos estamos dando cuenta que con Alejandro ya tenemos que cambiar un poquito el chip en ese sentido. Así que hoy nos hemos venido a la playa de San Lorenzo, pero el problema que tienen aquí las playas, también en Sicilia, es que hay muchos tramos de playa que es playa privada. Entonces, claro, si te quieres garantizar estar más tranquilo y tener un acceso a la playa menos masificado, tienes que acabar metiéndote en una de las zonas privadas y, en consecuencia, tienes que pagar la entrada. Para que os hagáis una idea, solo por alquilar esta pequeña cama balinesa hoy, hemos pagado 60 euros. Cuenta lo que nos ha pasado, que siempre contamos la parte bonita de los viajes y no siempre todo sale como planeamos. Nos hemos equivocado, nos hemos equivocado de tipo de alojamiento. Es una pasada en la casa por dentro, pero la ubicación que tiene, no es para ir con un niño de 10 meses, no podemos salir ni a pasear. Estamos aquí rodeados de un poco, no es una zona industrial, pero es una zona bastante fea, que no podemos ir a dar un paseo. Y aquí con el pequeño, pues hay que buscar otro tipo de alojamientos. No pasa nada, nos hemos equivocado, hemos tomado una solución de irnos ya para allá, una noche antes de lo previsto. A Tadormina nos vamos. Exacto, exacto. Y nada. Nos vamos más cerca de la playa y, bueno, pues no pasa nada. O sea, hemos cambiado los planes. Aquí está el beque y nos vamos una noche antes, hacia el norte, hacia Tadormina y a ver qué tal. Que no decaiga el ánimo, que nos quedan días de vacaciones por delante y vamos a encontrar nuestro lugar. Aquí sí. Antes de que nos vayamos, os voy a enseñar un poquito el apartamento. Aquí tenemos la cocina, con esta ventana que da a un patio interior. Esta puerta da a la casa de los propietarios. Este es el baño. Como veis está todo. La pila, me encanta, de piedra. Nos asomamos por aquí. ¡Hola! Los suelos son de mármol también, la mesa. Y es que el propietario nos ha dicho que él trabaja con materiales de mármol. No sabemos exactamente cuál es su oficio. Este es el saloncito. La decoración, la verdad, es que está muy bonita. Está hecho con mucho gusto. Y aquí el dormitorio. Y ahora os voy a llevar fuera de la casa, donde está la zona de la piscina. Y aquí está la piscinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!